Descubro el bracito y voy a colocar la ligadura unos 5 centímetros por encima de donde voy a hacer la función. En este caso esta hermosura de ligadura, la calzo aquí y su bracito aquí papito, muy bien. Se empuña la manita y que voy a hacer, voy a limpiar la zona de función. Existen varias técnicas de barrido, está la que es en circular, en zig-zag, pero yo soy amante de hacer la de barrido. Que es la mejor. Es la mejor, es la mejor, es posiblemente. Sí, yo también voy a poner la ligadura. Y yo con la prenda muchísimo con la ligadura. Ok, entonces, agarro mi bautotainer, retiro el protector y lo voy a introducir aquí. Eso es todo, siempre con el bisee hacia arriba. Mire para allá, corazón, para que se pongan nerviosos. Entonces, con el bisee mirando hacia arriba, respire profundo papito, la voy a introducir. Y aquí está para que mire cómo él actúa. Con estas lengüetas de apoyo solamente presiona un poquito y él se va a llenar. Nuevamente, agarro el otro tubo, presiona un poquito la lengüeta de apoyo y se va a llenar. Eso es todo. ¿Qué voy a hacer? Retiro mi ligadura. En el punto de función coloco el algodón y retiro. Le voy a colocar su esparadrapo y le pido que doble el bracito por unos minutos. Eso es todo. Gracias. Chao.